Bodegas Faustino y Norman Foster, fundador de Foster & Partners, han presentado en Madrid el diseño y las características del legado de Bodegas Faustino, que será el complejo arquitectónico más innovador y sostenible a nivel mundial alrededor del vino. Un edificio que es sostenible energéticamente hablando, con una tecnología nueva fotovoltaica, que produce seis veces la energía que necesita ese edificio, que vamos a volcar sobre el resto de los edificios de la bodega, de las instalaciones de la bodega, y haremos que toda la bodega sea sostenible energéticamente hablando y autosuficiente. Este proyecto, que ya ha completado la primera fase, incluye una serie de intervenciones que comprenden desde la actuación en las instalaciones existentes hasta nuevas zonas como el edificio de visitantes, que será el elemento principal y un referente en el sector. Está hecho con maderas procedentes de nuestro entorno natural y su eje principal va a ser un arco antifunicular que va a maximizar el rendimiento, va a minimizar el uso de materiales en la construcción de esta bodega y va a estar con una paleta de colores terrosos que va a hacer que todas las paredes se vayan a integrar mucho con el entorno. Ya tenemos una experiencia con él que hace 15 años construimos bodegas Portia y en aquel momento nos dio soluciones constructivamente hablando y arquitectónicas a preguntas enológicas, a demandas enológicas nuestras que hasta entonces nos parecían irresolubles. El resultado permitirá a Bodegas Faustino, líder en exportación de gran reserva de Rioja en el mundo, ofrecer una solución de máxima eficiencia y la mejor experiencia de no turismo, con la mirada puesta en el futuro. ¡Gracias!